Y avanzamos ya con la última parte de Hechos Internacionales. Seguimos enfocados en toda la situación informativa de Venezuela. En este caso, continuamos con el gravísimo tema del coronavirus. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre la parte política. Julio Borges dice que el coronavirus es maduro. El coronavirus es Nicolás Maduro. Y no habrá cura hasta que salga del poder. ¿Qué les parece ese titular? El coronavirus es maduro y no habrá cura hasta que salga del poder. El régimen socialista ha confirmado hasta la fecha 10 casos positivos de la enfermedad en el país. 6 de ellos están localizados en el estado Miranda o en la Gran Caracas. Para Julio Borges, él dice que Maduro es el coronavirus para Venezuela porque no le ha invertido la suficiente cantidad de dinero, de esfuerzo, de compromiso a todo el sistema de salud en Venezuela. De hecho, en toda la región, en toda América, Venezuela es el país más vulnerable ante esta situación, ante esta pandemia. Es bastante curioso, es bastante delicada esta información. De hecho, lo vengo conversando en las dos entradas anteriores. Maduro, según Julio Borges, es el causante del coronavirus en Venezuela. No tanto el causante, sino que él es el coronavirus. Él es el portador máximo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay suficiente fuerza, no hay músculo en Venezuela para poder atacar esta enfermedad. Él afirmó que el régimen socialista regala todo el dinero a Cuba o lo invierte en la compra de armamento militar sin entender las necesidades del sector salud. Sí, eso es totalmente cierto. Maduro declaró en emergencia el sistema de salud ante la emergencia mundial por el coronavirus. El oficialista pidió prepararse porque se trata de una pandemia. Ajá. ¿Y qué estamos haciendo para combatirla? Ese es el asunto. A eso quiere llegar Julio Borges. ¿Qué está haciendo Venezuela para combatir esta gravísima, gravísima, gravísima pandemia? En Venezuela no hay tapabocas, en Venezuela no hay antibacterial, no hay alcohol, no hay ni siquiera vitamina C. Claro, vitamina C la podemos conseguir en las frutas, pero espérenme. Es difícil conseguir frutas en Venezuela. Eso cuesta un dineral o en su efecto no se consigue. Entonces, Maduro, ¿qué medios está tomando para esto? Tal vez un bono de la patria en el que se llame el bono del coronavirus. Pero a esto es a lo que está jugando. Según Borges, el dictador vuelve a engañar. Decretó un estado de emergencia humanitaria por el coronavirus, pero los venezolanos lo piden desde hace años. Subrayó en un video publicado en Twitter. Para él, sí, en efecto, el venezolano desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo está pidiendo ayuda en el sector salud. Lo vimos en el mes de enero, en el 23 de enero del año 2019, cuando de la mano de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se intentó traer a nuestro país, a nuestro territorio, ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que posteriormente fue quemada. Los containers fueron atravesados en todas nuestras fronteras con Colombia. Que de hecho, no solamente fueron los containers que iban a entrar, sino que además el régimen de Maduro colocó otros containers para bloquear un poquito más, atravesar un poco más el acceso al territorio venezolano. Para Julio Borges, quien es el comisionado especial de la presidencia interina de la República de Venezuela para asuntos exteriores, que Nicolás Maduro haya declarado estado de emergencia en el sistema de salud por la pandemia del coronavirus no tiene mayor sentido. Borges además señaló que los médicos en Venezuela no cuentan con un salario digno, con recursos dignos, con equipo médico digno y necesario para combatir. No solamente esta pandemia, sino cualquier gripecita, cualquier malestar estomacal, cualquier enfermedad que se pueda de alguna manera dar en algunos de los hospitales que Venezuela cuenta en todo su territorio nacional. Porque no solamente son los hospitales. Ay, sí, bueno, Venezuela tiene muchísimos hospitales. El problema es su funcionamiento. El equipo humano lo está, está capacitado, porque sí lo está. El equipo médico venezolano es un equipo imparable, un equipo heroico, porque con poquitos recursos todavía logran salvar vidas. Todavía logran salvar vidas. Venezuela se convirtió en el mayor exportador de profesionales. No solamente del área de medicina, de áreas como ingeniería, periodismo, en fin, una cantidad de profesionales son los que se van y los que se quedan. Luchan incansablemente por seguir levantando el país. De hecho, los médicos venezolanos tienen una virtud increíble que pocos médicos en el mundo tienen. Y es que, en vista de la gran crisis que Venezuela atraviesa en el sector salud, en el sector con los medicamentos, etc. Estos médicos se atreven a crear sus propias medicinas, sus propios químicos, sus propios implementos de trabajo. Consiguen ellos mismos fabricar sus gasas en algunas ocasiones, fabricar sus tapabocas, fabricar sus guantes. Entonces, las fórmulas químicas para suministrárselas a los enfermos, a los pacientes de estos hospitales, ellos mismos la hacen. Porque en Venezuela los laboratorios ya no están trabajando como antes. ¿Cómo van a trabajar cuando la materia prima es imposible de importar? ¿Y saben por qué es imposible de importar? Por la cantidad de corrupción que hay en este país. ¿Cuál es la corrupción? Bueno, yo te la dejo pasar, pero ¿qué me das a mí por debajo de la mesa? Entonces, bueno, y al otro también tienes que dar algo más. Y de dar más en más en más, la ganancia se pierde, se endeuda el que está importando esta materia prima. Y ese precio además también se ve reflejado en los productos, en los anaqueles, en los estantes, en las farmacias. Y al final no le es conveniente al empresario, a quien está importando estos productos, porque el pueblo no lo va a comprar. Lo decía en el material anterior. En Venezuela un tapabocas está costando 480 mil bolívares. O sea, 6 dólares. Lo que equivale a un sueldo mínimo. Porque el sueldo mínimo, con cestatica incluido, está en 480 mil bolívares. Entonces, ¿cómo una persona va a invertir su salario en un simple tapabocas? Y si así está la situación para el ciudadano a pie, imagínense cómo está para los mexicanos. Y no solamente los de Caracas, los del interior del país. Entonces, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a luchar contra esta pandemia? Es muy difícil. Venezuela la tiene muy, muy, muy difícil. Y todos los políticos, Venezuela, que están en contra de la revolución del chavismo. Porque sí, el chavismo, o sea, creo que todo el mundo, el 80% del país del territorio nacional de los ciudadanos venezolanos están en contra de este proceso. Lo critican tanto, pero todavía no hay una solución. Es una solución muy complicada. El ciudadano a pie, ¿cómo la consigue? O sea, al final, está afectado es el ciudadano, el pueblo. Obviamente lo que dice Julio Borges es algo muy delicado. Maduro es el coronavirus para la ciudad. Cuando él salga del poder, pueden mejorar las cosas. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Qué está esperando el alto mando militar para poder hacer una gobernabilidad representativa para Venezuela? ¿Qué están esperando? Que el coronavirus los contagie a ellos. Los contagie a ustedes, señores militares. Es complicadito. Es bastante complicada esta situación. Sin embargo, vamos a ver, hay que ver muy bien en qué termina esta película. Yo creo que lo más recomendable en este momento es que todo el país conserve la calma, todo el país, que no es fácil, por cierto, todo el país respete la cuarentena que están sufriendo los gobiernos del mundo. Bueno, no tanto Venezuela, porque Venezuela tampoco está haciendo hincapié en la cuarentena. Venezuela simplemente dice, los funcionarios del régimen de Maduro dicen, mira, se confirmó un caso, se confirmó otro caso. Pero no dicen tampoco lo que están haciendo para atacarlo, ni dotando de equipos, de insumos a ningún hospital en Caracas, en Venezuela. O sea, está complicada la situación. Pero por el momento lo más recomendable es que todos respetemos la cuarentena, que todos cuidemos a nuestra familia, a nuestros abuelitos, a nuestros hijos pequeños. Si no tienen antibacterial, bueno, con los pocos recursos que puedan tener en casa, desinfectante, agua, jabón, puedan mantener la casa limpia, lávense bastante las manos. Sabemos que en Venezuela, además, la situación del agua potable es muy complicada, pero debemos, debemos de alguna manera invertir esa agua en nuestra salud, en nuestro bienestar. No se restrieguen las manos por la cara, no estornuden con la mano, sino estornuden con el codo, con esta ranura que hay entre el codo y el brazo. No, traten de no saludar tanto de manos incluso de su familia, ni de restregar las manos en sus equipos celulares, en las mesas, computadores, y luego pasárselas en la cara. No, vamos a tratar de mantener la higiene. Y si es posible trabajar desde casa, háganlo, háganlo. Esto es Hechos Internacionales. Nosotros seguiremos muy, muy, muy atentos a toda la información que se va a desarrollar en Venezuela y del mundo que sea importante para nuestro país. Recuerda que estamos presentes en YouTube y en Facebook como Hechos Internacionales. Siga el momento a momento de toda la información que se desarrolla en Venezuela. Muchas gracias.